En este vídeo vamos a continuar nuestro estudio de funciones invertibles y vamos a ver cómo verificar que dos funciones son inversas una de la otra. Para esto vamos a recordar un resultado que demostramos en nuestro vídeo anterior. El resultado es este, si tenemos dos funciones f y g, f que va de a, b y g que va de b a, entonces g es la inversa de f sí, sólo si estas composiciones son la identidad. Entonces esto lo que nos está diciendo es esencialmente dos cosas, una, que cualquier cosa que f hace, o sea cuando le aplico digamos un x a esta composición, bueno primero a f y luego si se le aplico a g, pues esto lo que hace es regresarme lo que sea que f de x sea, me lo regresa a x, o sea es como el proceso inverso, como que g es el proceso inverso de lo que f hace y análogamente aquí, o sea si agarro un x y luego lo muevo con g, pues quién sabe qué es lo que me da, pero si le aplico f ahora, pues entonces esto me va a dar de nuevo a x, o sea lo que sea que g le estaba haciendo a x, f lo deshace. Y entonces lo que va a suceder aquí es que, esto nos da como una forma útil de imaginarnos las funciones inversas y la otra es que bueno, qué pasa si nos dan dos funciones y queremos ver que una es inversa de la otra, entonces lo que tenemos que hacer es justamente verificar que estas dos composiciones, pues se dan, o sea que las dos composiciones, que esta composición nos da la identidad en a y que esta nos da la identidad en b, entonces ese es el criterio que ahora tenemos para verificar que dos funciones son inversas. Y vamos a ver un ejemplo. Para nuestro primer ejemplo tenemos una función que va de los reales en los reales, y lo que le hace la función a un x, a un número real, es multiplicarlo por dos, o sea esta es la función que me está devolviendo el doble de un número que yo le dé, si yo le doy el número x, si yo le doy 10 por ejemplo, f de 10 es 20, me está arrojando el doble de ese número y etcétera, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es el proceso inverso de multiplicar por dos? Bueno, el proceso inverso de multiplicar por dos es dividir por dos, ¿sí? Entonces la función inversa, o lo que yo afirmo es que la función inversa de f, debería de ser aquella que agarra un número y lo divide entre dos. Y ahí está dicha función. Entonces si yo en efecto quiero verificar que g es la función de, perdón, es la inversa de f, entonces lo que tengo que hacer es componerlas en ambas direcciones y ver que en efecto me da la identidad, ¿verdad? Primero, pues calculo esta composición y esto es lo mismo que g de f de x y esto que me da, pues bueno, me da g de 2x y esto me da 2x entre 2 y entonces se cancelan los dos y me queda x, que es justamente la identidad en los reales aplicado a x. Y como esto es para todo x en los reales, porque me tomé un x arbitrario, pues esencialmente lo que estoy verificando, o sea, lo que esto me implica, es que g con f es igual a la identidad en r. Y análogamente, pues ya se les queda de ejercicio, puedo demostrar que la otra composición, pues también me da la identidad, ¿verdad? Y eso lo que me dice es que pues f y g son inversas. Espero que este ejemplo sea como bastante ilustrativo de cómo en efecto, pues la función inversa lo que hace es deshacer lo que f hizo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplito. Para nuestro siguiente ejemplo vamos a ver esta función, esta función está definida a trozos, se ve un poquito más complicada, pero esencialmente si x es menor o igual que 0, bueno, la función va de r a r, y si x es menor o igual que 0, la vamos a elevar al cuadrado y a sumarle 2 a x, y eso va a ser el valor de la función, y si x es mayor que 0, este, entonces vamos a agarrar 2 y le vamos a restar el cuadrado de x, ¿sí? Y entonces el problema lo que dice es que esta función es biyectiva, no sé, yo creo que no es como enteramente claro que sea biyectiva, pero lo que dice también el problema es que mostremos que la inversa de h es k, donde k es esta función, que también está definida a trozos, y bueno, también va de r a r, y para x mayor o igual que 2, pues está definida como, ah, bueno, pues agarramos x, le restamos 2, le sacamos raíz cuadrada y le tomamos un negativo, y si x es menor que 2, entonces agarramos 2, le restamos x y tomamos su raíz cuadrada, y esa es la función, entonces si nosotros logramos demostrar que k es la inversa de h, entonces estaríamos demostrando también que h es biyectiva por uno de los teoremas que vimos en nuestro video pasado, entonces vamos a verificar esto. Entonces primero verifiquemos que la composición k con h es la identidad de nr, para esto tomamos un x cualquiera en los reales, y pues vamos a evaluarlo en la composición, ¿verdad? Y entonces evaluar la composición es exactamente esto, entonces primero tenemos que aplicarle h a x, la cosa es que como h está definida por trozos, pues tenemos que proceder por casos, ¿no? O sea, dependiendo de si x es menor o igual que 0, y entonces caemos en este caso, o si x es mayor que 0, y entonces caeríamos en este caso, para poder evaluar bien. Y lo que nos queda es esto, ¿verdad? Justamente si x es menor o igual que 0, entonces lo que está aquí adentro del argumento de k, pues justamente me queda x cuadrada más 2, que es lo que tengo aquí, y si no, pues en el otro caso tengo 2 menos x cuadrada, que es lo que tengo aquí. Ahora la pregunta es, ¿cómo le hago para evaluar k en x cuadrada más 2, verdad? Para eso tengo que investigar qué sucede con este argumento que está aquí dentro de k, para saber cómo poder evaluar k, y utilizar uno de estos dos casos que tengo aquí, ¿verdad? Bueno, si x es menor o igual que 0, entonces ¿qué sucede con x cuadrada más 2? Pues x cuadrada más 2 va a ser mayor o igual que 2, ¿verdad? Y por lo tanto ya sabemos cómo evaluar k, vamos a evaluarlo utilizando esto. Y entonces esto es lo que me implica, es que tengo esto, ¿verdad? Y esto pues ya no es difícil ver, que me queda menos raíz de x cuadrada, que es igual a menos el valor absoluto de x, pero como x es un número negativo, digamos si x fuera menos 5, su valor absoluto es 5, y cuando lo multiplico por menos, en realidad lo que me queda es igual a x, ¿ya vieron? Entonces, en este caso cuando x es menor o igual que 0, ya demostramos que la composición esta, ¿sí? es en efecto la identidad, ¿verdad? O sea, me da x que es igual a la identidad aplicado a x, y ahora solamente me falta verificar qué pasa cuando x es mayor que 0, ¿verdad? Y lo que sucede en este caso, es que si x es mayor que 0, entonces 2 menos x, que es lo que está aquí adentro, es menor que 2, entonces estaría evaluando x en algo, que es menor que 2, y por lo tanto tengo que utilizar esta fórmula de aquí. Y esto claramente lo que me da es el valor absoluto de x, que es igual a x porque pues x es positivo, ¿verdad? Y por lo tanto, ya lo que obtengo ahora sí es que ambas, bueno, perdón, que esta composición para todo x es la identidad. Ahí está. Ahora lo que faltaría es ver que la otra composición también es la identidad en R. La verdad es que verificar que también esta composición es la identidad en R, es muy parecido a lo que acabamos de hacer, y yo creo que vale la pena que lo hagan como ejercicio y con eso terminarían de demostrar que la función h y la función k son inversas una de otra y por lo tanto, pues bueno, también lo que eso implica es que h es biyectiva. Entonces les dejo esta segunda parte de ejercicio y con eso terminamos nuestros ejemplos. Bueno, entonces estos son los ejemplos que les quería dar por este video y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!